Una pregunta, Carla, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre el bloqueador y el bronceador? Uno es para broncearse y el otro es un bloqueador, ¿no? ¿Qué significa que sea bloqueador? Para que la piel se vuelva morenita, ¿sí? No, ese es bronceador. El bloqueador bloquea los rayos UV del sol y protege tu piel. Yo me cubido, ¿y tú? Sí, también. Te has ganado un bloqueador. Entre estas opciones de bloqueador, ¿cuál elegirías tú en un día soleado? ¿Por qué? ¿Por la marca? Sí, por la marca. La marca es lo de menos. Usted lo que tiene que fijar es el número de protección contra la radiación solar. Yo te recomiendo que uses este número 100 para que te proteja tu carita del sol. Yo me cuido, ¿y tú? También me cuido. ¿Ustedes se protegen del sol con bloqueador en invierno o en verano? En los dos, en verano. En los dos. Ellos dos tienen una estrellita dorada y tú tienes menos uno en rojo. Las nubes no nos dejan ver el sol, sin embargo, los rayos UV caen directamente sobre tu pielcita. Yo me cuido, ¿y ustedes? También. Y recuerda, el sol es una fuente indispensable de energías y vitaminas, sin embargo, puede ser un arma de doble filo si no nos protegemos adecuadamente de él. Yo me cuido, ¿y tú?